Es muy fuerte la energía electromagnética y todo eso es muy malo para la piel. Chequen, eh. Miren la alta temperatura, que las nubes están completamente desintegradas. Ahí se ve el sol expuesto, sin ninguna nube. Por eso es que yo les digo que traten de cuidarse. Miren, aquí tengo un medidor de electromagnetismo, energía electromagnética. Y estamos viendo cómo marca hasta el número rojo, miren. Es muy fuerte la energía electromagnética y todo eso es muy malo para la piel. Chequen, eh. Ahí se ve. Hasta el rojo está llegando. Está marcando hasta el rojo de electromagnetismo. Cuídense mucho, eh, protejan su piel. Como les digo, pónganse en, si pueden, algún tipo de... Miren qué, qué fuerte. Algún tipo de playera de manga larga. Usen gorra. Cúbranse en la frente. Miren. Está completamente rojo. Y ninguna nube, eh. Las nubes han sido completamente desintegradas. Completamente desintegradas. Esto es increíble. Y yo se los muestro. Para que ustedes, eh... Hagan conciencia. Esto es increíble. Hay mucha... Eh, radiación. No sé si sea lugar. A ver, me voy a cambiar. Me voy a cambiar de lugar. Y ahí se alcanza a notar, eh. La densidad del sol. Miren, sí. Lo está marcando ahí. Está llegando hacia el rojo. Imagínense. El calor. Hay unos que dicen que ya está llegando hasta los 65 grados. 60 grados en algunas partes. Hay que dar este mensaje a la gente para que se cuide. Porque este tipo de videos pueden ayudar y prevenir a personas que no se enfermen de la piel. Porque se pueden enfermar de la piel. Y ya saben qué tipo de enfermedades que son muy, muy malas. Entonces, hay que compartir. Ya saben, hidrátense mucho. Hidrátense. Y sobre todo, hay que estar muy, muy atentos a los cambios de clima que están habiendo ahorita en el mundo.